¡Dios! ¿Esto qué es? ¡Cabrón! Bueno, este hombre claramente... Este hombre claramente... Uff, me va a dar por culo, ¿eh? Partida chunga. Partida chunga. Partida chunga. No sé qué es esto. Bueno, a ver, tenemos un salto. Tenemos que hacer cooldowns para tener el salto todo el rato. Porque si no... Dios, esta partida va a estar chunga, ¿eh? ¿Puedo empujar el buffo fuera del 2? Nice. A ver, le gastamos el shell. Ok. Ya a ver si puedo blinquearle. Pues va a ser que no, porque el buffo se va a quedar. Ok. Uff. Vale. Bueno. Podría ser peor. A ver si me hago el blue. Tengo full golden. Espero. No, es invadible. No tengo nada. A menos Gilgan mejor que Erland. Hombre, tiene menos... Tiene menos... Es que no sé. Es un poco raro, pero sí. Como que le puedo gastar las bits más rápido. Y le puedo... Le puedo saltar encima y demás, ¿no? Pero creo que el Erland es más como... Más personaje para duel, ¿no? Quizás. O sea, contra varón, por ejemplo, hubiese tenido más fácil siendo Erland. Maybe. Con el 3 me escapo de la chupada. No sé. ¿Quién sabe? ¿Qué coño? Hostia, es verdad la pasiva. ¿Qué coño? ¡Ay! Nice, nice. ¿Qué es esto? Hostias, qué mojón. ¿Me puedo hacer esto en los binding, en verdad? Oh, el druid. ¿Me hago el druid? Ojito, eh. El slow no cuenta. Sí cuenta, creo. Bueno. Da igual. Hacemos shoguns. Y luego creo que voy a hacer trans. Creo que voy a hacer exactamente la misma build que con Erland. Creo que voy a hacer exactamente la misma build que con Erland. Vale, supongo que aquí se va que hará. A ver, Shell. Ay, Dios mío. Dios, qué daño. ¿Qué cojones? Joder, me hubiera extendido, tío. Cagué, cagué, cagué. La verdad, mi idea era empujarle un minion y estunearlo in place. No tener que gastar el salto para entrar. Pero bueno. Pues la mierda, eh. Es la mierda. A ver si esto está up, por lo menos. Sí, lo cojones va a estar esto up. Ah, que sacas, eh, encima. La build de esta peña es un cacho. Tendré, eh. Estoy intentando maquitando la build, tío. A ver. Vale, nice. Vale, no está mal. La última me la va a subir, evidentemente. Nos fuimos. Me ha datado por el culo el blue. O no, bueno, espérate. Nah, sí, supongo que sí. Nah. Pero nos pendan. ¿Puedo correr tanto, tío? Diablo. No. Close, close. Se va a hacer toxic for sure. Y esta mierda en verdad la tengo porque me da bastante prots para ser un tier 1. Bueno, bastantes. Me da 15, ¿verdad? Pero... Es que tanquea demasiado con lo de la mitigación que le da el 1. O lo de la reducción de daño. Yo qué sé, hermano. Tanquea demasiado, tío. Es que es imposible, tío. O sea, tengo que jugar pegado a su torre. Y si no gasto el salto, no puedo ponerme agresivo nunca, tío. Y va full cool, hermano. Es que no sé, tío. Contagión. ¿Cómo quiere más un contagión, Miguel? ¿Cómo quiere más un contagión? Es que esta peña, tío... Da muchísimo palo, hermano. A ver si puedo ganar el lady, pero vamos. Es que no hay otra manera para jugar. Simplemente cuando tenga más daño... O sea, el pavo no puede tener más cool long ya, me refiero. Oye, que lo que es, tío. Creech, get out, get out. Es que qué es lo que con esto, ¿sabes? Es que le tengo que esquivar todas las habilidades y más, tío. Es que, ¿qué quieres, brother? Es que, ¿qué quieres, tío? O sea, tengo que esquivarle todas las habilidades y más porque encima tiene full cool long, tío. Pero es que, ¿esto qué es? Es que, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Tengo que copiarme beats for sure. He intentado aprovechar una vez más la mierda esta de la G, pero... Imposible, tío. A ver qué es lo que hay con la Toxic. Y a ver qué es lo que hay con el Executioner, pero vaya. Full estructura. O sea, a ver, es que tiene ya penetración. Eso no me ha dado. Eso tampoco me ha dado. Me piro. A ver, a ver, a ver ahora. Quizás si se pone agresivo. Nada, ¿qué coño se va a poner agresivo? O sea, si el Pao se ponía agresivo ahí, lo mataba. Bueno, claro. Más listo que el hambre, pues nada. A ver, en este Blue, maybe, ya tendrá ulti for sure, además. No falla. O sea, en el Red, perdón. Beats. A ver, blinqueamos y le gastamos ulti. Nice. Y a ver si ahora... Vamos a tirar la torre, aunque sea. Dí, pero ¿esto qué es? Si es que mirad esto, hermano. A ver, yo creo que con el Executioner le podemos hacer daño. Para aquí, supongo que estoy muerto. A ver si le esquivo el 3. Nada, paso. No me hagas el salvage. Son 20 segundos nada más. Tenemos full Exe. Y estamos tranquis. Yo creo que con el Ace tendremos buen daño. Pues no sé si hacerme un Brawler, si en verdad... O sea, tengo buen Chase y etcétera, etcétera. O una King's Eyes. Es que no sé... Nada, me toca hacer un Brawler for sure, ¿no? Se está haciendo más robo de vida. Hace un Brawlers. No necesito un Brawlers. No se puede ver por aquí, ¿no? Qué mierda, coño. Esas bits ahí son asquerosas. No se puede ver por aquí. No se puede ver por aquí. Vale, bien. No está mal. No está mal. Yo creo que con un Brawler... La vamos a pelar, ¿eh? Oye, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué coño he comprado? ¿Esto qué es? No puedo hacer torre. Tengo que hacer esto. Ah, coño, es verdad. Como se pilla goma de FD, está jodido. Pero si no se puede hacer nada más. Si va full cooldown, Miguel. Si va full cooldown con dos ítems. Qué cabrón el pago, tío. Va a dar tela, ¿eh? A ver, ahora va a tener ulti. Hay que jugarla más safe, yo creo. Nevermind. Creo que voy a blinkear aquí. Bien, 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 bien. Brawlers in the mix, ¿eh? Brawlers in the mix. ¡Qué paliza, cabrón! Vale, bien, 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 bien. Estamos guays, estamos guays. A ver, ¿nos da tiempo a hacer el fire? A ver, yo creo que eso ya cae. Yo creo que nos da tiempo a hacer el fire, ¿no? En verdad, si en vez de le perder peli a este guardo se hubiese hecho un regrowth. Un regrowth. Con... Con soul game. Madre mía, cabrón. ¡Ojo! ¡No! A ver, le forzamos ulti aquí, for sure. ¡Oh! ¡Giuch! ¡Giuch! Nos fuimos al fénix, chavales. Nos fuimos al fénix. A ver cuánto le quitamos a esto. ¡Joder! ¡Pico y bala, eh! ¡Pico y bala, pico y bala! ¡Pico y bala, chavales! Y te robo esto por guarro. Y de último me voy a hacer... ¿Qué me hago de último, tío? ¿Un serrucho o qué? A pillarme esto porque el red me lo va a robar. ¿Qué haces? Lo podría haber matado ahí, creo. ¡Mierda! ¡No! Me tengo que dar a salvar y si me da el 3. ¡Ah! ¡Cabrón! El minion, tío. Pensaba que lo podía matar. ¡Ah! No me ha podido bloquear el minion, tío. Close, close. Close. Ese rat de 6 me ha hecho el serrucho. A ver qué lo que... ¡Cuñigo! ¡Más de ciencia mágica! O sea, física, perdón. Curioso. Joder, si no me hubiese gastado el 3 ahí, yo creo... O sea, sinceramente creo que lo podría haber matado ahí en el blue. Qué lástima. Hace el tyrannical, sí. Este raid, qué lo que... Mío, ¿no? Ahí viene. ¡Hermanos! Julio, lo voy a matar. ¡Yo! Muchas gracias, manelfa, hermano. Por ese prime. Ahí el pago, ¿no? ¡A menos que nos vamos! ¡Qué daño, cabrón! ¡Dios! ¿Cómo fue la de Medusa? Ya lo verás en YouTube, tío. Oye, la mierda esta que tengo encima, ¿qué es? Ah, vale. Ahora lo de la pasilla del varón, ¿no? Vale, Free Fire. Creo que le voy a blinkear instant. Si el pago juega ahí. Parece que no tengo ulti. Mira, 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 mira. ¿Habéis visto esa play? ¿Habéis visto esa play, por favor? ¿Habéis visto esa play y es tuneado? ¿Habéis visto esa play y es tuneado ahí en el sitito? ¡Va, hermano! ¡Tres de mundo! ¡Tres de mundo! ¡A casa, eh! ¡A casa, hermano! ¡A casa! ¡A casita, eh! ¡Uk Master Marco, eh! ¡A casita!